En un accidente registrado en la carretera Saltillo-Monterrey, el operador de un tracto camión perdió la vida a la tarde de este 19 de febrero, mientras su acompañante resultó lesionado y trasladado a un hospital. Fue a la altura del kilómetro 43, donde el operador de un transporte de carga propiedad de la empresa Transportes Cap Transfer perdió el control debido al exceso de velocidad y salió del camino, derribando la barrera metálica de contención. Posterior a esto, no controló el volante de la pesada unidad y volcó aparatosamente sobre su costado izquierdo. Su camión le cayó encima y perdió la vida al instante. Su acompañante, por fortuna, logró salir con vida, pero con graves lesiones en distintas partes del cuerpo y fue trasladado por personal de Protección Civil de Santa Catarina a un hospital de García, Nuevo León. Elementos de Policía Federal de Edición Caminos acudieron al sitio y abanderaron la zona, cerrando un carril a la circulación en un tramo considerable de la carretera federal. Personal de Servicios Periciales de Nuevo León llevaron a cabo las indagatorias correspondientes, donde más tarde se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.